Hola mi gente de la calle, bueno hoy quiero compartir con ustedes una rutina que yo siempre hago para mantener mis glúteos y parte de mis piernas siempre muy firmes. Así que, manos a la otra. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que la disfruten y recuerden siempre dejar sus comentarios a ver qué tal les pareció.